Venga, dice, considera, a mí me gusta decir considera ¿Qué me está diciendo? Considera, ¿qué quiere decir considera? Que las mire apreciativamente, y ah, oh, muy bonito Me dice, allá de la matriz que verifica que AX menos B igual AX Venga, despejo la E Y más B, y como no puedo, te voy a hacer la inversa Te voy a hacer la inversa, se me queda la inversa por el A ¿Qué tengo que hacer? ¿Inversa de A? Me aburre, eh, que apunto dejarlo todo Que apunto suicidarme Me voy a tirar por el, que tenemos un escalón Por el escalón, un poco bajo, 108 veces, pero si no lo hago ¿Qué de no? Venga Oh, la, la Una película que podéis ver Es como cuando tenéis acto estudiaría eso, que no la habéis visto seguro Pero seguro que no la habéis visto Se llama Top Secret La buscáis y la descargáis Sí, sí, la descarguéis, ¿no? La habéis visto en los Top Secret O la buscáis y la descargáis ¿Qué? 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 ¿Qué me he equivocado? El último número De las últimas milas es cero ¿Cómo? En vez de un 9, ¿no? ¿Qué es cero? No es un 9 No es cero Un cero Yo había escrito cero, pero ahora qué hago por el 9 Espérate, te lo voy a decir a un 9 Es un 9, es un 9 Es un 9 Y mira, ¿qué se mueve? Un 9 Y mira, ¿qué se mueve? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Sí ¿Preguntas? ¿Ustedes las veis? Se voy a dar un tic Una pregunta que está en esta película un poquito ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Creo que la ha visto Sí ¿Qué es el problema? Sí Sí Yo creo que la ha visto en todas las películas ¿Tú que va a ver todas las películas? ¿La ha visto más cinco victorias? No 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 A mi me da todo el determinante. ¿Vale? Cuando digo vale la belleza o no, sale lo mismo. ¿Vale? Venga, página 104, vamos a hacer el 37. Esa es la inversa. Y ahora hago I más B, I más B sería. Lo que hace aquí, I más B sería sumar esto de identidad, que era 0, 1, 1. 1, 2, 0, 1. Cuéntrate ya, 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 ya. Vale, ya, ya, ya. Esto sería 0, menos 5, medio, menos 2. Venga, la batería, ¿me acordáis? No, 33, 34 es igual. Ahí me da, ¿vale? ¿Vale? Te voy a empezar. El apartado B calcula el determinante de la matriz A cuadrado por la inversa de B elevado a 2.500. ¿Borro? ¿O no borro? ¿Borro? A cuadrado. A ver cuánto es aquí. Tres. Siete. Tres. ¿Cuándo se encontraba? ¿Heledades? Sí. ¿Qué? ¿Ideales? Bueno, la información. ¿La lioparda? ¿Heledades y en negras o mejor es que hagamos una pelea? Es que vamos a hacer el general. ¿Puedo saber la cara? Ahora multiplicas todo eso por la inversa. ¿Cuántas semanas se llevan tres años? Debe. O igual hay que hacer la inversa de B. No tengo daño. Entonces, ¿y tú? Qué bueno. Es que lo que tienes que ver es largo y los números son muy feos. ¿Los hermanas? ¿Los hermanas A? Yo no lo hubiera elegido nunca. Entonces, ¿estás mediados haciéndolo? Sí. Como los números son feos, ¿ya crees que lo estás haciendo mal? Claro, te equivocas. ¿Tú crees que estás equivocado? Yo no lo hubiera cogido. ¿Los hermanas A? Lo hubiera cogido. Gracias.